sobre la decisión de la sala constitucional del tribunal de nuestro país que decreta injecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Leopoldo López. La sala declara que Leopoldo López goza de derechos políticos consagrados y se trata de una inhabilitación administrativa y no política, ya que goza entonces, repetimos, de sus derechos políticos. Es muy importante destacar entonces que era la postura clara por parte del máximo tribunal de nuestro país decidiendo entonces que es injecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Leopoldo López, quien tuvo esta decisión fue Arcadio Delgado Rosales, quien es magistrado ponente de la sala constitucional de nuestro país.